En DisproCosta le venimos presentando hoy el nuevo G-Renegado 4x4 Ahora con cogenería de cuero acolchada Espectacular Vamos a hacerle una pequeña prueba Botón de encendido Espectacular sonidos reales Vamos a encender las lámparas Mire como alumbran las exploradoras Inundan las lámparas delanteras y la exploradora LED también trasera Las luces son animadas Vamos a ponerle música Este es el pito La música Ahí tiene un radio USB Con micro SD y MP3 Con música incorporada Tiene comando de timón Acelerador Llantas grandes todoterrenos Suficiente altura al piso Carros todoterrenos Tiene cuatro motores Un motor en cada llanta No pueden mirar Cada llanta tiene su motor 4x4 El capot abre Para mayor diversión Lo tenemos disponible también este hermoso color verde Espectacular Y en este color blanco Espectacular Mira este blanco tan lindo Vamos a mirar Vamos a encenderlos todos Vamos a encenderlos Vamos a encenderlos Vamos a encenderlos Vamos a encenderlos